Música Saludos a los que estén bien todos allá Sí, sí Música 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 Rancho La Pervadera de Don Pablo Heredia, aquí vecinito, aquí de Mero Piritio, en Michoacán, en su representación llega su hermano, Pedro, Don Pedro Heredia, pásele, pásele señor, aquí está el representante de Rancho La Pervadera de Don Pablo Heredia, su hermano, su hermano Don Pedro, los jinetes intocables del áloba esa, bueno le vamos a dar ya rapidito porque, pues ya es tarde, ya hay que jugar los 10 toros de compromiso antes de que, antes de que caiga la noche compadre, así que, Rancho La Pervadera, vámonos Gancito, en cuanto lo tengas hijo, vámonos señores, banda, suéltale, agárrese Gancito, ahí está el minuto, de Rancho La Pervadera de Tiritio, échale la mano, cuidado hijo, Música 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 Vámonos, el toro está listo señor, así que, gracias señor, así que, vámonos Charro, puertas, sí señor, ahí está, al topo, cuidado Charro, ahí lo andaba tocando arriba, ahí en la barbilla este toro, está bien, Saludos señores de caballo, saludo señores de caballo, salen las ferias de las flores muchachos, de la banda, ahí se las encargo para todos, Música Árale, ahí está, ahí está, nos encargo, Música Música Fuerza, sí señor, ahí está, silencioso, a una mano, y este tormenta que sale elevando el cuadril, agárrese viejo, métasela, ájale, ahí, 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 cuidado, cuidado, Ahí estaba luchando y peleando contra este toro, Música 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 Ahí están señores, grandes saludos allá, hasta Salinas, California, Don Pablo Heredia y Pablito Junior, saludos y felicidades por esta ganadería, Rancho La Polvadera de Piricho, Michoacán, ahí estamos viejo, suerte, puro para adelante, sí señor, ahí está, saludos a filmaciones, mayo, allá del mero Morelia, Michoacán, así que, ahí estamos señores, ahí estamos, acuérdense que narramos toro de cajón y toro matacaballo, así que, estamos a sus órdenes, Música 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 ¿Dónde están los aplausos para este jinete y este ganadero? De esta bella tierra. Aguanato, nomás se me escapaba por la A. Órale, órale, órale el hermano de su jefa, saludos para Pancho. ¡Ahí está viejo puesta, sí señores! ¡Ahí está rey de oros y este ángel de Céjano! ¡Ahí está bien sentado el toro, lo busca! ¡Ahí está elevándose con los cuatro! ¡Ahí está! ¡Eche bonito! ¡Échele la plaza, sí señor! ¡Ahí quedó este rey de oros! ¡Vámonos! ¡Ahí está el tercer este de la polvalera antes de este ganó! ¡Ájole! ¡Ahí está señores! ¡Solo rapidísimo por naturaleza! ¡Ahí quedó, sí señor! ¡Ahí está el R15 derecho de la polvalera! ¡Ahí está este Firas! ¡Llevándose un golpenazo! ¡Ahí en uno de los paneles, sí señor! ¡Vámonos! ¡Oh, señor! ¡Vámonos! ** ¡Ahoy! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, 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 señores! ¡Y dónde quedó el aplauso, mi raza!